Muy buenas, héroes y heroínas, yo soy Jinsei y estamos en un nuevo vídeo de Overwatch 2. Un vídeo brevísimo de noticias sobre el último parche de equilibrio de héroes antes de que termine la temporada 2 y algunas otras noticias interesantes. Empecemos por los ajustes a los héroes. Nerfeo a Orisa. El bonus de salud de su fortificar baja de 125 a 75. Nerfeo para Kiriko. El tiempo de recuperación de su ofuda de sanación sube de 0,85 a 1 segundo. Nerfeo para Sorjun. La energía que gana ya no estará vinculada al daño hecho con su disparo principal, sino que cada disparo acertado del disparo principal a un enemigo le dará 5 puntos de energía. Asimismo, el daño por proyectil de su disparo principal baja de 10 a 9. Y esperadísimo nerfeo a Rauho. El daño de impacto de su gancho baja de 30 a 5. El enemigo terminará a 4 metros de distancia de Rauho cuando sea enganchado en lugar de a 3. El daño por bala de su arma baja de 6,6 a 6. Su tiempo de recuperación baja de 0,85 a 0,8. La munición máxima se ha incrementado de 5 a 6. En el futuro han comentado que Rauho recibirá un pequeño rework que le dará más utilidad a su kit de habilidades, pero que aún queda tiempo para que eso llegue. El rework a la Ultimate de Brigitte es posible que llegue en la Season 4 según han comentado, ya que el cambio, sea cual sea, necesita nuevos efectos y arte, y por eso están tardando más de lo debido. Para la Season 3, que llegará en apenas 2 semanas, es probable que veamos buff para Reinhardt y Greggenball, y que le echarán un vistazo a la Ultimate de Ramatra. Habrá cambio a la pasiva de mantener 30% de la Ultimate al cambiar, y también podemos esperar ajustes al sistema competitivo basándose en el feedback de los jugadores. De cara a más al futuro, los dos próximos héroes serán support, y tendrán nuevas mecánicas nunca vistas, según ha confirmado el propio Aaron Keller. Estos supports llegarán en abril y agosto. Tristemente, también ha dicho que no esperemos el PvE hasta finales de año. Sobre la Season 3 en general no sabemos demasiado, no habrá héroe nuevo porque los héroes nuevos llegarán en las temporadas pares, pero sí tendremos mapa nuevo y habrá cambio a las recompensas gratuitas que podemos conseguir, aunque de momento no han dado detalles. Basándome en las temporadas anteriores, podría ser que nos mostraran el trailer de la Season 3 el día 31 de enero. Ya solo nos queda esperar. Las skins de la Overwatch League de Soryu ya han sido añadidas al juego, así que deberían estar disponibles para todos aquellos que las conseguisteis. Y la tienda ya se ha actualizado, siendo la gran novedad la fantástica y maravillosa nueva skin de Hammond. La semana pasada ya terminó la batalla por el Olimpo, y la ganadora de la estatua ha sido Junker Queen. Finalmente la estatua estará presente en todos los mapas de Ilios. Queda a ver dónde la colocarán. Sobre el evento del Año Nuevo Chino, aún quedan 7 días para que consigáis los desafíos, y hoy es el último para conseguir los drops de la pose de victoria de Moira y su skin legendaria. Y eso es todo de momento. Como siempre, podéis dejarme en los comentarios qué pensáis. Gracias a los miembros del canal. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Dale like si te ha gustado, suscríbete si quieres ver más, compártelo que no se te olvide y hasta otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!